Curiosidades y más presenta Elisa, hija de Geraldine Bazán, opaca a su papá haciendo este tren del marciano. Después de la triste despedida que tuvo Elisa tras la entrada de su famosa mamá Geraldine Bazán a la casa de los famosos, se supo que Gabriel Soto aprovechó para llevarse a sus hijas de vacaciones junto a su pareja Irina Baeva. Pero Elisa, hija mayor de los famosos, aprovechó ese momento junto a su padre para publicar un TikTok donde se les vio en un buen rato, ya que al parecer venían de la playa por su vestimenta e hicieron un tren de dicha plataforma china, donde vemos a la hija de Geraldine Bazán luciendo un lindo traje de baño. Y comienza diciendo Elisa Y su padre le contesta algo apurado Elisa le responde lo siguiente A lo cual es un juego en donde todo, o que añade a la frase Elisa, su padre debe de repetirlo, en donde la frase final terminó así Comentó Gabriel Soto mientras su hija lo ve aguantándose la risa y agregando Para finalmente bailar y reírse de sus ocurrencias. En la descripción se lee En los comentarios podemos leer los siguientes Amén, que cool los dos, divinos, felices y encantadores, jaja, eres el mejor papá, te mando un abrazo compartido. Y aunque no fueron muchos los comentarios, ya que Gabriel Soto los tiene limitados. Pero en su cuenta de TikTok, a la hija del famoso la llenaron de halagos de lo guapa que luce, y es que apenas hace unas semanas ella cumplió 15 años. En los comentarios se leen los siguientes, pero fueron casi indirectas para Irina Baeva. Atácate Irina, la versión de Geraldine está aquí, que bonita Elisa, igual a su mamá. El mejor karma de Irina es que verá diario la cara de Geraldine en las niñas de Gabriel, la vida es buena. Atácate Irina viendo la nueva versión de Geraldine. ¿Y tú qué opinas de este video de padre e hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.